Música Hemos disfrutado de un respaldo absoluto del Ministerio durante su gestión pues hemos querido brindarle un reconocimiento porque honor a quien menor merece Con la idea y la intención de dar un fuerte, caluroso, merecido aplauso gigante, abrazo, apretón de manos a nuestro querido amigo el Ministro de Turismo Francisco Javier García Para nosotros los merengueros, de 10 pasó con 10 Un gran abrazo y deseamos que este hombre siga en su proyección personal y profesional porque alcanzará todas las metas que se ha de proponer Un abrazo fuerte a Francisco porque verdaderamente pudo hacer no solo por el turismo sino por nuestra música, por nuestra cultura Francisco, gracias, siempre te estaremos agradecidos Quiero dar las gracias por el gran apoyo que nos diste al merengue, a la bachata, a todo el arte dominicano Para mí es importante y recibo cada placa con mucho beneplácito Pero esta, esta, de un grupo de artista dominicano Aquí hay una cosa como invertida porque soy yo que debí entregarle a cada uno de ustedes una placa de reconocimiento por la trayectoria y el trabajo De manera tal que se lo agradezco doble en el nombre mío y en el nombre de mi familia Ministerio de Turismo, turismo para todos